...y pro-Israel tapizaron las calles de la Nación este viernes. Al tiempo que la seguridad en ciudades como Nueva York, Washington y Los Ángeles y otras aumentaron la seguridad con cientos de efectivos patrullando y vigilando edificios emblemáticos, sinagogas, mezquitas y escuelas. En Times Square se reunieron cientos de manifestantes con pancartas pidiendo apoyo para Palestina y con un mensaje para Estados Unidos. Que deje de apoyar a Israel y la matanza y el asesinato de civiles que están allá en Palestina, de bombardear a ancianos, a niños y a mujeres. También en Memphis las banderas de Palestina, mientras en San Francisco y Washington un centenar manifestaban su apoyo a Israel. Yo estoy con Israel por muchas razones, primero por la humanidad, por lo que he visto en las redes, las noticias, Aunque autoridades alrededor del país han declarado que no hay amenazas directas ni creíbles, están alertas monitoreando también las redes sociales, donde dicen radicales han publicado amenazas contra judíos. Están estudiando las actividades de ciertos sospechosos que ya a lo mejor están abajo de investigación. En la Gran Manzana, donde vive la comunidad judía más grande del país, desplegaron miles de uniformados en puntos estratégicos. Nueva York está importante porque es el blanco más grande para estas organizaciones. Los despliegues de seguridad vienen tras el anuncio del ex líder de Hamas este jueves, cuando pidió apoyo para los palestinos y dijo que salieran a manifestarse este viernes 13, en lo que llamó un día global de ira contra Israel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!